Cuba Información Hoy visita Cuba Información Yailenis Moulet Ella es investigadora del Centro de Estudios de la Economía Cubana Es un centro de estudios de La Habana Y está en una extensa gira por diferentes ciudades del Estado Español De la mano del Movimiento de Solidaridad con Cuba De la Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba Bueno, Yailenis, bienvenida a esta que es tu casa Muchas gracias Bueno, una de las medidas que más ha trascendido Al menos mediáticamente dentro de este proceso de lineamientos Y de transformaciones en la economía cubana en los últimos tiempos Sobre todo en el último año Es la apertura al cooperativismo El impulso del cooperativismo En otros sectores que no son estrictamente el sector agrícola o agropecuario Donde sí existían cooperativas en Cuba Esto sin duda, bueno, reabre un viejo debate dentro del socialismo Que son las diferentes formas de propiedad Dentro de la construcción de la economía socialista ¿Este debate se ha reabierto en Cuba o es un debate que ya existía? Bueno, todo proceso de reestructuración siempre tiene varias vías Y en este momento pues también La pregunta, o la respuesta más bien, creo que sería así Si existe ese debate Y el debate quizás se ha ampliado en estos momentos No tanto que existiera en tiempos atrás Y se ha ampliado, creo que Por una cuestión fundamental El socialismo sin propiedad social Sobre los medios fundamentales de producción No es socialismo Pudieras pensar Que viéndolo desde otra perspectiva El socialismo pues Sería una alternativa de una sociedad diferente Pero no define como tal El tipo de sociedad Es decir, que analizarlo desde el punto de vista Las formas de propiedad Siempre es un debate bastante complejo Sin embargo La mayor preocupación O el mayor debate No se centra tanto En las formas cooperativas Como en las formas privadas Y lo que puede representar Esto lleva a un debate mayor Que tiene que ver con el papel del mercado Dentro de la economía Y un debate mucho más complejo Que sería, bueno, qué peligros tiene Estas formas no estatales La forma en que van a evolucionar Cómo se van a proyectar Dentro de nuestra sociedad Con las características que ha venido Desarrollando la economía cubana Y que en los momentos actuales Pues se le da un papel más activo A estas formas no estatales Y que se le da un papel más activo También al mercado El peligro quizás Y la preocupación viene Porque una vez que tengan Un papel más activo Que logren un mayor dinamismo Puede haber una mayor hegemonía Del capital que puedan desarrollar Estas formas no estatales Para ello, pues se han desarrollado Una serie de medidas Pienso que ha sido muy bien pensado Desde el comienzo Manifestar que el interés En tener un mayor protagonismo De estas formas no estatales Es que sean más eficientes Y que creen empleo No precisamente pues que Que tengan un espacio Dentro de la sociedad Sino que logren tener Un mayor aporte Que han respondido En un momento de coyuntura Como fue en los años 90 A ser más eficientes Es decir, demostrar eficiencia Independientemente De la escasez de recursos Y de los pocos incentivos Que han tenido Lo mismo sucede ahora Y viéndolo desde esa perspectiva Hay un apoyo A que tengan un papel más activo Mirándolo ya Desde lo que pudiera tener Como impacto Y tener una mayor hegemonía Desde el punto de vista Del capital que puedan desarrollar No, siempre hay su resistencia Porque realmente somos Una sociedad que busca Mantener medios Los medios fundamentales De producción En colectividad En un sentido social Es quizás El debate más importante Se puede centrar En estos aspectos Realmente Hay muchas cosas que pensar Fundamentalmente El papel más importante Lo tiene el Estado En los mecanismos que desarrolle Para regularlo Y hay un aspecto Que también es importante Y es la forma En que se conciba Es decir Si estos agentes económicos La proyección que tengan Y el interés que tengan Dentro de la sociedad Si lo siguen viendo Como una respuesta A crear empleo Y a tener mayor eficiencia Y tener mayor aporte Si se pensara De otra forma Pues Tiene que generarse Un proceso de debate Profundo Dentro de la sociedad Y hasta que punto Aceptarlo o no Hoy tenemos que tratar De mirarlo Como elementos estructurales Dentro del modelo económico Y no como una concesión En un momento determinado Para poder organizar Por lo menos La planificación Y cuáles serían Los cambios metodológicos Que hay que Que desarrollar Sin embargo Ya La expresión Y el mayor protagonismo Si es un elemento A considerar Una vez que vaya avanzando Es muy difícil Hablar de proporciones Entre plan mercado En estos momentos Se requiere ver La evolución Que van a tener Esta forma De propiedad No estatal Cuál va a ser Su aporte Y ahí pues Un poco Que se irá Determinando Tú haces especial énfasis En el desarrollo De la economía local En todo este proceso De transformaciones En la economía cubana ¿Qué nos puedes decir En ese sentido? Es una forma Distinta De concebir El desarrollo Hay mucha Es decir Históricamente Quizás Hemos tratado De pensar O concebir El desarrollo Desde el centro Impulsado Desde las estructuras Nacionales Y ahora Se trata De concebir El desarrollo Desde las estructuras Locales Pensarlo desde abajo Como a veces Se suele decir Representa Un momento Importante En el pensamiento Porque significa No mirar La localización De la actividad Económica En el espacio Sino De entender Que los distintos Territorios Son un entramado De relaciones Sociales Económicas Medioambientales Sin embargo Es una forma Que permite Un poco Que aprovechar Más las potencialidades Que existen Dentro del territorio Nacional Buscar el autoabastecimiento Y no hacerse Dependiente De factores Exógenos Significa Un nuevo papel De los gobiernos Locales Y tiene mucho Que ver Con un cambio Importante Que está Dándose Dentro del Modelo De gestión Y que es La separación De las funciones Estatales Y las funciones Empresariales Y que es Reducir Un poco Que el papel Del Estado Como administrador Dentro De la economía Significa Nuevas instituciones Significa Nuevas políticas Subnacionales Sin embargo Es Un mayor protagonismo También De distintas Estructuras Es un mayor protagonismo De la sociedad Porque es Mirar No solo La perspectiva Nacional Es mirar La perspectiva Local Pero es mirar También la perspectiva Local Buscando Un desarrollo Nacional Es decir No solo De que Un territorio Se haga más Expresivo Que otro Sino Desde el territorio Cómo hay soluciones Al desarrollo De una nación Hay un aspecto Clave En todo este proceso Tanto de transformaciones Económicas Como de la propia Coyuntura económica Del país Y es el asunto De la producción Alimentaria O la producción Agropecuaria Para Desembarazarse De alguna manera De la dependencia De las importaciones De alimentos Que son muy Grandes En el país ¿Cuáles serían Bueno Primero Los principales Cambios Que ha habido En los últimos Años Y también ¿Cuáles son Los avances Y obstáculos Que hay en este Camino? Bueno Tiene mucho Tiene mucho que ver Con lo que decía Anteriormente Con el enfoque Y el énfasis En el desarrollo Local Y más que En el desarrollo Local En el autoabastecimiento Desde los Distintos Territorios Pienso Pienso que Los dos avances Más importantes Ha sido Primero Haber hecho Un diagnóstico De cuáles son Los problemas Que existían En el sector Agropecuario Y fundamentalmente En la producción De alimentos Y lograr El sostenimiento La sostenibilidad De la economía La sostenibilidad De la producción Alimentaria Fundamentalmente Ese es Quizás El más importante El otro Es haber Diseñado Y creado Las estructuras Para organizar La producción Alimentaria En el país Indudablemente En los últimos Años Nos hemos hecho Dependientes De muchas Importaciones De alimentos Y Se sabe Y es conocido Que existen Posibilidades De reducir Estas importaciones Hay potencialidades En el territorio Nacional Y aunque existen Sus límites Las posibilidades Existen Lo ha demostrado Desde que Comenzaran Las transformaciones Después del Sexto Congreso Del partido Desde que Empezaran La entrega De tierras Ociosas En usufructo Desde que Comenzara Un mayor Protagonismo De las cooperativas Se han logrado Muchos avances Fundamentalmente En tener Una mayor Oferta En los mercados Agropecuarios Que tiene Es decir Es un mayor Peso Fundamentalmente En la parte De lo que Es adquirir Los productos Creo que Como reto Actualmente Tiene Que estas cooperativas Logren Un mayor Dinamismo Hoy El mayor Dinamismo Lo tienen Las cooperativas De crédito Y servicios Lo tienen Los productores Privados Pero Pero están Demostrando Quizás Es decir Que pueden Aportar Dentro De la economía Espacios Fundamentales Que pueden Cubrir Muchas necesidades Que hay En distintos Mercados Limitaciones Existen Varias Fundamentalmente Los insumos Que se necesitan Para lograrlo Es decir Para lograr Mayores niveles De producción Hay limitaciones También Con el transporte Con Es decir Toda la comercialización De estos productos Hay limitaciones Del mecanismo Económico Un poco Que para tener Un poco Más autonomía En la gestión Y hay Varios retos En la forma En que se está Regulando Estas producciones Es decir Indudablemente Puede Existir Un incremento De precios Y aunque Algunas medidas Hayan empezado Por ahí Fundamentalmente En la leche En la carne Vacuna Avícola También hay que Pensar En el ingreso Que existe Es decir En una parte De la población En las distintas medidas Es decir Los distintos mercados Que existen En estos momentos Está la doble moneda Que también Impacta mucho Hay muchos insumos Que vienen Por parte De El CUC Que es una de las Monedas El peso convertible El peso convertible Otras pues Vienen siendo En moneda nacional Y esto Que un poco Que no te permite Evaluar el costo De De muchas Pero hay muchas Alternativas Que se han ido Desarrollando Es decir Fundamentalmente Las producciones Que se están Desarrollando En lo que es La agricultura Suburbana Hay un Un énfasis En el tratamiento Ecológico Que tienen Estas producciones En lograr Abastecer De cerca Estas ciudades Un poco Que Desde medidas Que se han ido Desarrollando Técnicas nuevas Que se aplican Que no son tan Dependientes De fertilizantes Y demás De importación Que vienen Un poco Que con la innovación Estas experiencias Que se han ido Desarrollando Con los abonos Que se realizan A partir Orgánicos A partir De los compost Que se Es una Bueno No conozco mucho De los términos Que se utilizan Acá Pero Pero es una De la De los elementos Que se han ido Desarrollando Acá En la agricultura Suburbana En cuanto A Lo que tiene que ver Con las cooperativas También hay Algunos avances En estos momentos Fundamentalmente La integración Es decir No se está viendo El trabajo Del campesino De forma independiente Sino que se ha ido Integrando Dentro De De las cooperativas Esto permite Pues un poco Que satisfacer Las necesidades Un poco Que Que más A un interés social Y no solo Pues a través De los mecanismos De mercado A los que ya Pueden acceder Los mecanismos De oferta Y demanda Un poco Que regularlo Direccionarlo Más Hacia determinados Mercados Hacia determinadas Áreas geográficas Existe un Problema Digamos Un ámbito Que afecta O que golpea Muy directamente A las condiciones De vida De la población En Cuba Que es el El sector De la vivienda El déficit De vivienda Que avances Ha habido En estos últimos Tiempos Que medidas Se han tomado Como está Este asunto El sector De la vivienda Quizás es uno De los elementos Más sensibles En los momentos Actuales Hay varias medidas Que se han tomado Uno pues La compraventa De casas Que se permite Y hay algunas Regulaciones Que han flexibilizado Un poco Esto Hay algunas Medidas Que tienen Que ver Son de corte Institucional Que ha sido Pues un poco Que flexibilizar Los trámites También Para cualquier Gestión Que tenga Que ver Con 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 la vivienda Lo que tiene Que ver Con la construcción En En ese ámbito Específico Pues se han tomado Algunas medidas Una de ellas Ha sido Un poco Que lograr Un mayor Abastecimiento De materiales De construcción En los distintos Espacios Y tener Mayor acceso Por la población A estos materiales De la construcción Actualmente Quizás El mayor problema Sea el precio Al que se está Ofertando Es decir Todavía hay que ir Tomando muchas Más medidas Para Para que ese precio Pues esté Acorde con Los ingresos Que tiene La población Es un sector Difícil En estos momentos Porque Requiere Primero Un movimiento Mayor De la fuerza De trabajo Requiere Fundamentalmente En los últimos Años Estuvo Había Es decir La fuerza De trabajo En el sector De la construcción Dependía mucho De las migraciones Es decir Desde otros territorios Para poder garantizar La fuerza De trabajo En la construcción Y eso De cierta forma Pues encarecía Pues mantener Esa fuerza De trabajo En un territorio En un momento Determinado Hay muchas Inversiones También Es el sector Que quizás Donde ha existido Mayor desviación De recursos Y Sobre eso Se han tenido Que tomar Muchas medidas Hay que trabajar Fundamentalmente Es quizás El sector Donde Existen Mayor Limitaciones Para cumplir Los planes Que se han proyectado Sin embargo Hoy Pues se ve Un reordenamiento Del sector Fundamentalmente Por parte De los territorios Y volvemos Al mismo punto Volvemos A El énfasis De lo local Es decir La diferencia Quizás Con El impacto El impacto Mayor Que hoy se busca Es que trate De hacerse Una administración Desde lo local Que trate De verse Las necesidades Desde lo local Buscar soluciones Desde lo local Y un poco Y un poco Que desagregar Las estructuras También Muchas de las Empresas De la construcción Es decir Distintos sectores Pues fueron Generando También Su Un poco Que sus Sus empresas Constructoras Y un poco Que había Dualidad A veces Dentro De las Estructuras Nacionales Al mirarlo Desde el sentido Local Pues hace Que En lo local Existan Las estructuras Que puedan Potenciar La construcción De viviendas Y potenciarla Un poco más Y que no estén En dependencias Tanto de los sectores O que sean Las políticas De los sectores Para cubrir Mayor Espacio De viviendas Ofertas De viviendas Hacia la población Sino que se vea Como una satisfacción De una necesidad En el territorio Y a partir De las necesidades Del territorio Hay Hay una palabra Clave En todo este proceso De cambios Económicos En Cuba Que es La eficiencia Se quiere conseguir Sobre todo La eficiencia Económica ¿Cuáles serían Los principales Lastres En cuanto a la eficiencia En las empresas Cubanas Y qué se está haciendo De parte del gobierno De parte de las Administraciones De parte de la sociedad Cubana En este sentido La empresa cubana Que logre Mayor productividad Y eficiencia Es lo más importante En todos los cambios Que se están realizando Porque Es la forma Productiva Fundamental En la que Se han cifrado Las esperanzas De lograr Mayores niveles De inversión Hacia el futuro Sin embargo Requiere niveles De inversión Fuerte En los momentos Actuales Requiere niveles De inversión Fuerte Porque en algún Momento Fue Descapitalizándose Una gran parte De los sectores En algún momento Se creó Una economía Dual Pudiéramos llamarlo Así A partir de las Transformaciones Generadas En los años Noventas Existía un sector Emergente Es decir Que estaba En el sector Donde iba La inversión Extranjera Donde se fueron Una empresa Que un poco Que respondía Más a señales De mercado Que tenía Otras formas De estímulo Al trabajo Y se fue Quedando atrás Un sector Tradicional Donde todavía Existía Una empresa Que tenía Menos posibilidades De otorgar Estímulo Al aporte Al trabajo Donde Existían Menores niveles De inversión Y donde Existía Un mecanismo De funcionamiento Más de planificación Centralizada De responder Indicadores Directivos Y menos Autonomía Eso Pues de cierta Forma Generó Espacios De ineficiencia En la empresa Y de baja Productividad Porque también En este sector Tradicional Hubo un movimiento De la fuerza De trabajo Hacia ese sector Emergente Buscando mayores Niveles de ingreso En los momentos Actuales Pues se trata De buscar Un reordenamiento Del sistema Empresarial De forma Que pueda Lograr un mayor Aporte Pero sin ver En esa dualidad Es decir Que pueda Haberse una Empresa Estatal Eficiente Y pueda Haberse una Empresa Estatal Productiva Ello Esto implica Muchos cambios Muchos cambios Fundamentalmente Dentro de las Estructuras Organizativas Es decir Dejar Estructuras Realmente Que sean Óptimas Y eso Implica Personal Realmente Que aporte Y que sea Idóneo Para el trabajo Significa Una reestructuración Dentro de los Sectores Además Significa Otorgar Mayor Autonomía Y mayores Facultades Significa Que hay que Desarrollar Toda una Reforma Empresarial Es quizás El cambio Más lento En estos Momentos Pues Hay muchas Cosas Que Hacer Y una Importante Son los Cambios Institucionales Tiene Mucho Que ver Con la Separación De funciones Empresariales Y las Funciones Estatales En algún Momento Pues El Estado Fue Mayormente Administrador Y hoy Pues Se trata De que La empresa Tenga Esa Autonomía Como Cambio Importante Pues Ya hay Un grupo De Empresas Que están Trabajando Con un Nuevo Esquema Es decir Ya Se han Dado Un poco Que Lineamientos Más Específicos De cuáles Son Los Cambios Fundamentales Que Puedan Tener Mayor Autonomía Para manejar Recursos Financieros Que Puedan Tener Mayor Autonomía Para la Gestión De Proveedores De Mayor Inserción En el Mercado Y esto Pues Implica También Cambios En la Planificación Cambios Metodológicos De manera General En estos Momentos Se trabaja Ya Bueno Como decía Con un Grupo De Empresas Y Próximamente Saldrá Una Ley De Empresas Que Regulará Los Aspectos Principales Y Donde La Premisa Fundamental Este No Tanto En Normal La Actividad De La Empresa Sino Regular La Actividad De La Empresa Que Quizás Ha sido Uno De Los Elementos Que Limitaba Anteriormente El Funcionamiento De La Empresa Estatal Cubana Hay Muchos Cambios Ya Tenemos Algunas Organizaciones Superiores De Dirección Que Tienen Una Nueva Estructura Y Que Estar Respondiendo Favorablemente Está El Grupo Bio Cuba Farma Que Ya Tiene Una Nueva Estructura Está En Estos Momentos Todavía Un Poco Que Organizándose Está Ascuba Es decir Que Fue Uno De Los Cambios Fundamentales Es decir Que Desapareció El Ministerio Del Azúcar Y Que Ahora Es Una Empresa Y Que Tiene Un Nuevo Nivel De Subordinación Que Tiene Nuevas Estructuras Que Responden Mayormente También A Los Espacios Locales Y Vuelvo Bueno Con La Música Gracias por ver el video.